Porque al cliente le había entrado un secuestro a su salario y no entraba el descuento, la orden del descuento de la hipoteca. Nadie explica, el cliente no la entiende y lo peor de todo es que aún después de esos dos hechos, aún así firman. Tres cláusulas que tienes que saber antes de firmar tu contrato. Bienvenidos a nuestro podcast Secretos Inmobiliarios de Prestige Panamá Realty. Podcast número 34. El tema es, comprando tu primera vivienda. Tres cláusulas que tienes que saber antes de firmar tu contrato. Evelyn, tu tema favorito, ventas de casas nuevas. La especialista, la que ha firmado, no firmado, pero sí ha visto montones de contratos de diferentes lugares. ¿Por qué es importante saber qué es lo que uno está firmando? Bueno, antes de responderte directamente, obviamente, pues tengo que decir que es importante conocer qué estás firmando. Uno, porque tienes que saber a lo que te enfrentas, cuáles son tus derechos, cuáles son tus responsabilidades, tus obligaciones. Y adicional a eso, saber cuáles son las situaciones con las que te puedes encontrar a futuro. Porque una vez firmado el contrato, usted no puede decir, yo no sabía de eso. A mí nunca me dijeron, a mí nada, porque se supone que para eso usted lee el contrato. Para eso usted tiene un asesor que le explique ya. Y obviamente, en base a eso, si usted dice, no, ya no me interesa la casa, pues creo que en ese punto y en esa circunstancia hay mucho que perder. Ya hay algunos pagados, etcétera, etcétera. Así que partamos del hecho de que vamos a definir qué es el contrato de promesa compra-venta. Este es un documento crucial que marca el inicio de la relación entre el comprador y el vendedor. Y el vendedor obviamente suele ser la constructora y en este documento quedan redactados y contenidos todos los términos y condiciones de la transacción. Precio, tiempo de entrega, materiales de construcción, garantías, entre otros muchos puntos. Pero en el día de hoy vamos a explicar tres cláusulas muy pero muy sensitivas que usualmente nadie explica, el cliente no la entiende y lo peor de todo es que aún después de esos dos hechos, aún así firman. Entonces, cuando el cliente no está bien informado, es cuando luego en el proceso final, cuando se suscita esto o tienen que aplicar esta cláusula, es cuando vienen los inconvenientes. Quiero mencionar que aunque este podcast dice tres cláusulas, hay más cláusulas, pero no vamos a revelarlas todas porque como siempre me gusta decir, la competencia está viendo los podcasts y yo no le puedo revelar todos los secretos. Le vamos a revelar tres a todos, a nuestros clientes y a los que nos miran el podcast, pero hay otros que son también importantes y esa información la maneja Evelyn a plenitud y ha salvado a muchos clientes de hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? De rascarse la cabeza. A nosotros nos interesa muchísimo la satisfacción del cliente y por eso Evelyn dedica su tiempo y todos sus conocimientos para ayudar a nuestros amigos, a nuestros clientes, a los que confían en nuestro trabajo. Así que eso es lo que quería decir antes de mencionarlo. Así que voy a mencionar aquí el primero, el primero de las cláusulas que queremos ayudar a nuestros amigos. Cláusulas de garantías y vicios ocultos. Ok. Este es el nombre genérico. Cada constructora, cada inmobiliaria redacta el nombre o muy parecido, similar, pero en resumen es lo mismo. Ok. Cláusula de garantías y vicios ocultos. Para nosotros es imperante que usted como cliente sepa todo lo que debe contener esa cláusula y todo lo que usted tiene el derecho en cierta manera de exigir, de explicar o que se lo pongan por escrito. Acuérdense que lo que no fue por escrito, eso se lo llevó al viento. Y lo primero en cuanto al tema de las garantías es que debe estar detallado el plazo o término de garantía estructural del inmueble. Ok. Hablamos de estructura a lo que es la construcción en sí. Hoy en día sabemos que las distintas constructoras brindan distintos periodos de tiempo a diferentes áreas de la casa. Voy a detallar algunos de ellos. Por ejemplo, techos, pisos, paredes, plomería, electricidad, cielo, raso, losa, tanque séptico, fosa séptica, entre otros. Entonces, a pesar de que todo en conjunto forma lo que es el inmueble, la infraestructura, la casa, lo usual hoy en día es que las constructoras ofrezcan distintos periodos. Entonces, esto debe estar muy claro y muy detallado. Por ejemplo, pintura. ¿Cuánto es el tiempo de la garantía en la pintura? ¿Qué pasa si su casa se la entregaron en diciembre, en pleno verano, y en abril con el primer aguacero su casa se empieza a descascarillar? ¿Eso tú te vas a decir? ¿No? Se me acaban de entregar una casa nueva. ¿Qué pasó con esta pintura? ¿Cuánto es el periodo de garantía de esa pintura? Eso tiene que estar detallado. Ojalá hay un cuadro que diga que la pintura tiene un periodo de garantía de tres meses, seis meses. Las puertas. ¿Cuánto es el periodo de garantía de las puertas? ¿De las baldosas? ¿Cuánto es el periodo de garantía de las baldosas? ¿Cuánto es el periodo de garantía de los techos? ¿Del cielo raso? De todos esos detalles. Cuando hay muebles, si los muebles incluyen, si no incluyen garantía. La plomería de la casa, la electricidad, qué tiempo lleva de garantía. Eso es muy importante que esté detallado en esta cláusula. Adicional, si usted sabe que en su casa le están instalando algún tipo de material que es nuevo en el mercado, que no conoce, que sí, ok, se lo venden como la última innovación que hay en método constructivo, solicite siempre el manual de mantenimiento o un manual operativo. ¿Por qué? Porque si usted como usuario comete un error en el momento de la limpieza y daña, por ejemplo, una baldosa o algo, luego le va a decir, no es que la garantía no le incluía que usted limpiara con ese abrasivo, por así decirlo. No, pero es que a mí nadie me dijo que yo no podía limpiar las juntas de la baldosa con amoníaco, por decir algo, y se llevó el esmalte, ¿no? Entonces, siempre, o con los techos, siempre solicitar la ficha técnica que indique muy detalladamente qué tipo de uso, qué tipo de tráfico y mantenimiento cada qué tiempo, ¿ok? El mantenimiento es una vez al año, el mantenimiento es dos veces al año, porque el hecho de que sea una propiedad nueva no significa que no va a necesitar mantenimiento los dos primeros años de vida del inmueble. Y adicional a eso, en esta cláusula deben quedar descritos todas aquellas cosas que se consideren como vicios ocultos, ¿ok? ¿Qué pasa si salen rajaduras en la pared? ¿Ok? ¿O qué pasa con ese tipo de vicios ocultos que sobre la finca madre o la finca que se segregó, o luego haya un problema con un colindante por algo que pasó anteriormente con la finca? Temas como ese, ¿no? Que el vendedor esté comprometido en solucionar la existencia de vicios ocultos que afecten al futuro residente. Entonces, eso es algo que debe estar muy bien detallado en esa cláusula. Cositas sencillas que puedo recordar. Menos de un año y el tanque es séptico lleno. O tal vez no está lleno, se regresa. O que la fosa séptica, porque recuerden que hay tanque séptico y hay fosa séptica, que la fosa séptica al año colabasó. Hay detallitos de las casas que si no está escrito, no está detallado, después no ve a rascar cabeza cómo se soluciona. Pasamos al siguiente punto. Costo de administración. Uf, esta cláusula, la verdad es que tengo que decir que yo creo que a veces los clientes la ley, firman y se van a la casa para después preguntarle a alguien qué fue lo que firmaron. Pero costo de administración. Esta cláusula suele estar en todos los contratos de compraventa de primera vivienda. Básicamente dice o va a decir algo así como que transcurrido el tiempo estipulado para el cierre y perfeccionamiento de las escrituras, que suelen ser de 45 a 60 días. El comprador estará en la obligación de pagar el 1 por ciento del saldo insoluto que se adeude de la casa al vendedor. Dicho en otras palabras, se acabó el tiempo que decía por contrato que era el tiempo para hacer y firmar escrituras y el que se está demorando de su banco, el banco que le está financiando su casa en pagarle a la constructora. Básicamente el comprador está obligado a pagar el 1 por ciento sobre el saldo insoluto en concepto de costo de administración y ese 1 por ciento no se constituye de ninguna manera en un arrendamiento total ni parcial de la propiedad. Dicho en números, si la casa que usted está comprando cuesta 80 mil dólares y el saldo por carta promesa hacia la constructora es de 78 mil 400 y es el 1 por ciento, ¿cuánto tiene que pagar el cliente? 784 dólares aproximadamente por costo de administración. ¿Por qué? Porque entre más se dilate el tiempo de pago, eso sigue siendo un costo para la constructora, que implica otros costos, costos de financiamiento, costos interinos de construcción, de seguridad y de otros temas que están detrás de esto. Entonces, no es común, tengo que decirlo, de que las constructoras apliquen o ejecuten esta cláusula, pero existe y es necesario que usted como cliente la entienda. ¿Por qué? O usted dice, no, yo mañana voy a ir firmo, yo pasada voy a ir firmo. No, es que mi empresa es la que se está demorando para aprobarme la orden de descuento y usted no presiona su banco para que le pague ya después de inscrita la escritura, valga la redundancia, a la constructora. La constructora le puede exigir el pago de ese 1 por ciento en costo de administración porque ellos están esperando y obviamente hay muchos costos financieros encerrados. Y como esta cláusula dice que esto no se constituye de ninguna manera en un contrato de arrendamiento, en el caso tal de que la constructora le haya entregado a usted previamente la casa y no se haya perfeccionado la compraventa y el banco no le haya desembolsado a ellos por la razón que sea, el valor de la diferencia. La constructora le puede decir, señor Bullion, usted tiene 10 días para desalojarnos la casa. Imagínate. Entonces, pues básicamente esto es algo que es muy sensitivo e inclusive si luego el banco no desembolsa porque pasó algo legal, etcétera, el tema se vuelve un poco más escabroso. Le voy a comentar un caso de un cliente que recuerdo. Carta promesa emitida, casa construida, hipoteca inscrita. Y el banco no podía desembolsar. En este caso el banco no podía desembolsar porque al cliente le había entrado un secuestro a su salario y no entraba el descuento, la orden del descuento de la hipoteca. Y obviamente el banco jamás va a liberar fondos si sus garantías no están aseguradas. Entonces, como ese banco no puede pagarle a la constructora, la constructora está en pleno derecho de decirle al cliente me tienes que pagar 1% a partir de la fecha hasta que resuelvas eso, ese 1% en concepto de costo de administración. Así que esa cláusula es muy sensitiva. Es importante que la conozcan y le pregunten a la constructora bajo qué escenario o a partir de qué tiempo ustedes ejecutarían esta cláusula. En otras palabras, saque plata de su bolsillo y regálela por no entender bien lo que está firmando en las cláusulas. Pasamos a la siguiente. Incremento en el precio de venta. Hace unos días una cliente me decía, es que entonces no hay seguridad en el precio de venta. Le digo yo, no es que no haya seguridad. A la cliente se le ofrece un precio de venta fijo, que sale emitido por una proforma de venta, que va al banco y aprueba. Pero existe esta cláusula de incremento de venta, donde se estipula que como todo proyecto residencial, proyecto urbanístico, está basado en un costeo estimado en la situación actual. Y esa situación actual incluye salario, precios de materiales, valor de la mano de obra, entre otros. Y en base a eso se estima un precio de venta. Pero, por ejemplo, si llegase a suceder que se da un incremento en las prestaciones sociales, en los salarios, en los materiales de construcción o inclusive un desabastecimiento, que obviamente encarece el precio de los materiales, la constructora está en total libertad de incrementar el precio de venta hasta un máximo de un 5% sobre el valor de la venta. Pero este 5% del incremento no es solo de que se lo subieron y ya. O sea, la constructora está obligada a documentar al cliente donde se radican estos incrementos. Pero en caso de que el cliente decida desistir de la compra por el incremento que está avalado por la ley, la constructora, en caso de que el cliente no quiera continuar, podrá dar resuelto el contrato sin necesidad de resolución judicial y se puede quedar con los abonos en concepto de indemnización por la ganancia dejada de percibir. Entonces, ¿qué le recomendamos al cliente? Que siempre tiene que tener como un colchoncito financiero por cualquier cosa que pueda existir. Entonces, por ejemplo, si la casa cuesta 120 mil y un posible incremento es el 5%, entonces quiere decir que hay que tener 6 mil dólares por si algo pasa. Puede que no pase nada y no te suban el precio, pero si sube, la ley establece que el techo del porcentaje será hasta un 5% y que se deberá documentar y justificar al cliente. Cuando decimos justificar es que facturas, contratos que indiquen que la casa subió en tanto y que por eso se le está cobrando ese adicional. Bueno, ya saben, amigos, cosas fundamentales que tienen que saber antes de firmar y si ven cosas raras allí, no firmen. Mejor asesórense, entiéndanlo, busquen la manera para que firmen algo que lo cubra y le dé paz mental. Sí, y sobre todo, obviamente, conocer cuáles son ese renglón de imprevistos financieros que pueden salir, que pueden salir en medio de la transacción. Porque, por ejemplo, referente a lo de costo de administración, eso nadie lo tiene contemplado. Pero si usted en el cliente, no voy a decir que fue como que esos clientes que no, yo no voy hoy, yo voy mañana, lo tienes que llamar 5 veces, 10 veces, no van, hacen cita en el banco para la firma y no van y el proceso se dilata una y otra vez, al final eso le puede costar caro al cliente. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo? Estar al pendiente del trámite, cuándo tengo que firmar, cuándo tengo que llevar los documentos, cuándo esto, porque obviamente si se dilata el tiempo, el que va a pagar es el bolsillo del cliente. No va a ser el banco, no va a ser el de la constructora, va a ser el bolsillo del cliente. Y como dije, no es usual que las constructoras ejecuten esta cláusula, pero están en total libertad de hacerlo. Bueno, ya saben, amigos, quieren comprar su primera vivienda, háganlo con nosotros, que nosotros vamos a proteger sus intereses. Nos vemos en el siguiente podcast.